El niño El niño El niño Rosa Niña El niño El niño No mames No mames Así pegó en la laguna Nichupte Una aeronave este martes 30 de marzo Que de acuerdo con medios locales Pertenecía a la empresa Xomex Negocio dedicado a la aviación comercial En la región de la ribera maya Y el sureste mexicano Presuntamente en la aeronave viajaban 4 personas Autoridades recuperaron el cuerpo De al menos una persona Identificada como el piloto de la aeronave Sí señor, porque el equipo no fue La persona de los autores La persona de los autores La persona de los autores Había dicho que ya había llegado ahí La persona de los autores